Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un amarre super poderoso. Lo vamos a hacer a la deidad de Oshun. Yo en este papel de plata ya he escrito tres veces su nombre con rotulador de color rojo. Esto es para que esta persona regrese. Vamos a poner nombre y apellidos de la persona que queremos atraer. En este caso es Carla. Erick. Y aquí vamos a poner ven a mí, te amo. Ven a mí. Vamos a poner la vela en medio y ahora le vamos a poner un poquito de, a ver si tengo aquí, no me queda, a ver si tengo allí. Y ahora voy, clavos de olor si tengo, vamos a poner un poquito de clavos de olor para atraer. Ya sabéis, aquí tengo que tener canela y miel. Miel tenemos, uy mamá perdona, perdóname cariño mío. La miel que está muy, muy, muy fría. Miel porque sabéis que a Oshun le gusta mucho el dulce. Yo le he puesto aquí miel, vosotros le podéis poner también, yo ahora le voy a poner como ofrenda, le voy a poner azúcar. Porque ahora no tengo galletitas. Así le ponemos miel. Así, bien de miel. Bien. De azúcar. Vamos a pedirle a Oshun. Que una a estas personas, que los junte, que los traiga. Y ahora el ingrediente. Es que sabía yo que tenía la canela, la tenía delante. Canela. Mucha canela. Tal que así, canela, canela. Oshun, canela. Y ahora el ingrediente secreto para este amarre, que es la mirra. Mirra. Y yo, aparte, la ofrenda de la malva real. Siempre hago la ofrenda de la malva real. ¿Qué vamos a hacer ahora? Uy, perdón, que se engancha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quemar. Vamos a quemar esta vela. La vamos a encender. Vamos a pensar en nuestra petición. Ya le hemos puesto azúcar. Le podéis poner también galletitas. Yo le he puesto bien de azúcar. Porque a Ushun le gustan mucho los dulces. Visualizar como esta persona, como Carla y Eric se juntan, se quieren, se adoran. Vuelven juntos, se vuelven a amar, se besan. Visualizamos bien. ¿Qué vamos a hacer con esto cuando la vela se queme? Vamos a hacer un paquetito. Y este paquetito lo vamos a entregar a la naturaleza. Lo vamos a dejar bien escondido en la naturaleza. Y que Ushun haga su trabajo. Es muy, muy, muy efectivo. De verdad, es maravilloso. Pero es muy, muy efectivo. Es sencillo, pero efectivo. Cualquier consulta, cualquier duda, dejádmelo en comentario. Muchísimas gracias.